El jugador del Cruz Azul, Julio César Cata Domínguez, tuvo la triste idea de organizar una fiesta de cumpleaños para su hija, para su hijo, convocando a los niños a acudir caracterizados como el Chapo Guzmán, o integrantes de su cártel. En una semana marcada por la narcoviolencia en México, el futbolista jugador del Cruz Azul, Julio César Cata Domínguez, fue duramente criticado por celebrar el cumpleaños número 12 de su hijo, con una fiesta con temática de sicarios, del grupo de los hijos del Chapo Guzmán, La Chapiza. El propio jugador compartió imágenes de la fiesta, donde se ve a niños portando armas de juguete, chalecos que simulan ser antibalas y pasamontañas. En otra fotografía se puede ver que al festejo asistieron otros jugadores del Cruz Azul, como Carlos Rodríguez, Rodolfo Rotondi y Eric Lira. Además, portaban prendas con el escudo del azul, lo que provocó las críticas de los aficionados. Ante la polémica, el Cata bajó las fotos de su Instagram y ofreció disculpas. En un comunicado indicó que una fiesta así no contribuye a mejorar la imagen de México. También aclaró que ni él ni su familia promueven o justifican ningún tipo de violencia, y dice que son personas que promueven el deporte y los principios de una institución ejemplar como el Cruz Azul. El club deportivo no se ha manifestado públicamente, sin embargo, el jugador no fue convocado al partido de este domingo contra Tijuana. Fue sacado de la alineación por sanción. Al respecto, la Comisión Disciplinaria de la Liga MX abrió una investigación. Azucena a las 10.